¡Ja, ja, ja! ¡Yo, Fraser! ¿Lo ha pasado otra vez? Demasiado tarde, conmigo no vuelves, por el que te mueras quédate con él, demasiado tarde. La verdad oculta de Antony Romero Santos, en los dueños del circo. Este es Antony Santos, conocido ahora como Romeo el Rey de la Bachata, ídolo en multitudes, adorado por sus fanáticos. El mismo que ha sido siempre aclamado por todos, Romeo quien fue el líder principal del grupo Es Aventura. El mismo que durante sus años sus integrantes reclamaban que se había subido los humo a la cabeza, y que siempre viajó en avión privado, y que se quedaba en hoteles diferentes a su grupo. Este es su hermano mayor de parte de padre, el señor Francisco Sandoval, el que nunca se ha conocido en los medios. El mismo que según él, duró trabajando desde el año 2002, con Romeo como parte de su seguridad. Pues hoy hablamos en exclusiva, para decir lo que fue lo que pasó con el Rey de las Poesías. ¿Cuál es tu nombre? Carlos Sandoval. ¿Qué tiempo tienes trabajando con Aventura y Romero Santos? Dios sabe. ¿Cuál fue el motivo del despido de la compañía para la cual tú trabajabas de Aventura? Palabras, Romeo Santos, IN. Bueno, sentía una falta de respeto por tener tantos años ahí, y llegaban gente nueva, y ganaban más dinero que yo. ¿Cuánto tú ganabas? Yo ganaba 700 dólares. ¿Por show o por fiesta? Por show y fiesta. Por ejemplo, el señor que se encargaba de los monitores, ganaba mil dólares por fiesta. Otros seguridades que buscaron de afuera, supuestamente que eran profesionales, llegaron a ganar hasta mil cuatrocientos dólares por día, no por show. ¿Por día? Por día. Tuvimos una estadía en Puerto Rico, como de seis, siete días. Solamente habían tres shows, ellos ganaron por día, mil cuatrocientos. ¿Y tú cuánto ganabas? 700 por los tres shows. ¿Cuántos shows en que tú tengas en tu cabeza que tú has hecho, en Gira de Aventura y Romeo Santos? En dos años, de 30 a 40 shows. Por año. Por año. Francisco Sandoval, quien lleva meses sin trabajar con su hermano Romeo, pide una compensación por todos los años que duró junto al artista, ya que han pasado varios meses. Y aún según él, Romeo no le contesta el celular, debido a sus necesidades, trabaja en esta humilde bodega que ustedes ven aquí, cargando caja diariamente por 300 dólares semanales. ¿Cuánto tú crees que asciende la fortuna de Romeo en este momento? Pues sobre de 15 millones de dólares. Una persona que tenga 15 millones de dólares y tenga un hermano trabajando, trabajando seis días. ¿Tú le has dicho tu problema económico a él? ¿Tú coges Warfare, coges cupones? Cojo cupones. Food stamps. Lo combinamos los dos para el mes. O ella le dan por la niña y a mí me dan. Yo tuve que ir a aplicar lo que no daba. ¿Por qué no daba los tantos? Sí, porque ella tiene una enfermedad. Y está... Tiene cáncer en el seno. No, mi esposa. ¿Mi esposa? ¿Son...? ¿Romeo sabe eso? ¿Por qué esposa está con Romeo? Sí. Es una persona que no le gusta que le pidan. Mi padre le ha dicho, me ha dicho a mí. ¿Por qué tú siendo un seguridad, diría el público, y tú le hablas a las cámaras, porque te fuiste de la compañía de aventura, Romeo? ¿Qué te lleva a ti a decir esto públicamente? Esa es una. Y otra, ¿por qué lo haces? Bueno, en la primera pregunta, no solamente fui seguridad, sino Romeo Santos es mi hermano, por parte del padre. ¿Tú tienes el apellido de Romeo o que es algo que garantice que tú eres hermano de Romeo Santos? Tenemos el mismo papá, el mismo padre. Yo llevo Sandoval, que es el apellido de mi abuela paternal, la mamá de mi papá. Él lleva Santos. ¿Cuántos son ustedes, de parte de tu papá? Somos cuatro. ¿Cuatro? Cuatro hermanos. Dos hembra, dos varones. ¿Romeo viene siendo el tercero o el mayor? El menor, el menos cuatro. El menos cuatro. Tengo una foto cuando estuve cancelado, en 1996. Estuve a visitarme con mi hermana, de madre y padre. Mi padre. Y él. Además de la foto anteriormente presentada, revelamos aquí la identificación personal que contiene el domicilio del castillo de propiedad de Romeo Santos en Georgetown, Nueva York, la cual prueba que en verdad el señor Carlos Sandoval es el hermano de Antonio y Romeo Santos. Espere muy pronto, este miércoles, la continuación del documental completo, La Verdad Oculta de Romeo Santos.